Cazurrines 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 Oscar Chaborro Hoy en Antiguos Oficios hablaremos del molinero Veremos un amplio reportaje sobre nuestra Semana Santa que hoy comienza Y os mostraremos otro capítulo de León, cuna del parlamentarismo Procesiona por nuestro Facebook, Twitter, Youtube y por Cazurrines.es Purrún, pum, purrún, comienza media hora de pura teleleonesa ¡Comenzamos! Cazurrines Cazurrines Reportaje Cazurrines Cazurrines En la Semana Santa yo creo que tiene lo mejor que puede tener, lo mejor de León, yo creo que esto es un sentir general de todo leonés, que digamos que es la fiesta por excelencia de León, más que nuestro San Juan, incluso yo me atrevería a decir que incluso más que Navidades. Bienvenido a casa, por Navidad, no, por Semana Santa. Es una tradición, un sentir muy profundo, muy hondo. Bueno, pues un año más con mucha ilusión por la Semana Santa, para nosotros es un periodo muy importante. Semana Santa de León, la mejor Semana Santa de España. Es una maravilla que el que viene una vez a León yo creo que repite siempre que puede. Te veremos este año. Si Dios quiere, claro que me veréis, en primera fila. La trayectoria, la gente, cómo se involucra en los cofrades y los papones, porque realmente papones, como papones solamente es aquí en León. Entonces, bueno, pues todo tiene su encanto. ¿Qué le parece la Semana Santa de León? Ay, muy bonita, preciosa. Hombre, pues es muy bonita. Pues, hombre, es la mejor fiesta porque es la más tradicional, la que más fuerza ha ido cogiendo durante el tiempo de los años. La evolución en todo, en pasos, en tallas, en cofrades, en imagen, en publicidad exterior, pues se ha ido haciendo muchísimo. Ya es hora de que de una vez por todas, a ver si entre todos, pues podemos relanzar nuestro León y que vean todas las maravillas que tenemos. Que con León hay muchísimas cosas que ver y es muy bonito. Hay un interés común, hostelero, cofradías, políticos, en que realmente se siga afianzando esta fiesta importante. Pues eso, para relanzarnos y dar a conocer nuestro León, que en tanto tenemos que enseñar. Tenemos, yo creo, que mucha ilusión porque se haga el Museo de Semana Santa, que en ello está el cabildo, está el obispo, todo esto, para hacerlo al lado de la catedral. Y yo creo que va a ser un paso también muy importante para nosotros porque es un punto más de museo de visitar a los turistas, ¿no? Y supongo que las tres instalaciones a pleno rendimiento, ¿no?, ahora en Semana Santa. Bueno, pues sí, estamos a pleno rendimiento, tanto en la posada 1, en la posada 2. Bueno, pues en estos días el turista lo que queremos es que, como siempre, se sienta como en casa. En el hotel, bueno, pues se le da todas las comodidades posibles. Estamos situados justo en el centro, por donde pasan muchas procesiones, no tiene la gente que coger el coche, lo tiene todo a pie de calle, ¿no? Entonces, bueno, es muy cómodo. La gente, si quiere venir, que se dé prisa porque León se llena en estas fechas. Y después el búho está en un momento también óptimo. Y con el acompañamiento del búho para, por ejemplo, en las bodas, una barra libre posterior, pues hacen un complemento ideal. Y después, pues, como no vamos a hablar de la restauración. ¿Latos especiales para la Semana Santa aquí en la región? Bueno, pues principalmente el bacalao, ¿no? El bacalao. Bueno, ahora ya se ha vuelto más tradición y, pues, hemos preparado, pues, un poco, un menú, casi, casi, un 90% de bacalao. Ya estamos preparando en cocina, pues, el bacalao, las tortillas, la sangrecilla. Empezaremos con una troqueta de bacalao. Seguiremos, bueno, la típica sangrecilla. La sangrecilla no puede faltar. Y un plato de cuchara, que es el garbanzo, nuestro garbanzo de aquí de León, con espinacas y con bacalao también. Y vamos a terminar con un bacalao a la bodega, un clásico nuestro. Vamos a comenzar con una croqueta de bacalao. Nuestra croqueta clásica, digo, que vamos a sustituir, pues, ese huevo, ese jamón, por el bacalao. Lo bueno que intentamos es intentar satisfacer todos los paladares, ¿no? Entonces, bueno, pues, vamos a tener estas croquetas, vamos a tener también las de siempre. Entonces, bueno, pues, al que le guste una cosa, una cosa y al que le guste otra, otra. Bueno, pues, ahora vamos con la sangrecilla. La sangrecilla, bueno, pues, también acordándonos de mi abuelo, que la ponía, pues, en la Plaza San Martín, en aquellos años, como tapa, pues, para el vino, ¿no? Y siempre, cuando más se remarcaba, era en Semana Santa. Apuntaros a León, Semana Santa y su buena gastronomía. En este caso, pues, hemos hecho un plato de cuchara, unos garbanzos con espinacas y unas lasquitas de bacalao. Bueno, si viene un poquito fresquita la Semana Santa, nos viene genial este plato, para calentar los espinacas. Bueno, en Bodega Regia, además de la carta habitual, tenemos para celebraciones varios salones. Uno hasta 30 personas, más o menos, otro hasta unas 70-80 personas. Una sala pequeñita para unas 10 personas, con el cubo de la muralla. Esta semana, Santa, os esperamos en la Bodega Regia. Y, bueno, nos adaptamos a lo que el cliente necesite, desde comidas o cenas de grupos, bautizos, comuniones, que vienen ahora muy prontito ya, bodas con encanto también. Bueno, pues, después de ese aperitivo de la croqueta de bacalao, esa sangrecilla de nuestros antepasados, de mi abuelo, el plato de cuchara, ese garbanzo, para entrar en calor y coger fuerzas, vamos a medio terminar con el clásico, que es nuestro bacalao a la bodega. Ahora, dos tacos de bacalao, los cocemos al vapor a muy baja temperatura, lo cocinamos en una cazuela con dos huevos y lo metemos al horno, con un poquito de pimentón, el pimentón que no falte en la cocina de León. Este es el clásico en uso, el bacalao a la bodega, después lo preparamos al ajo arriero, también lo podemos preparar a la plancha con unas verduritas margaditas a la plancha. Pues lo podemos rematar con la tradicional torrija, siempre tradicional, siempre. Suele ser un pan viejo, se pone a mojo con una leche infusionada, se deja reposar del día antes, se deja escurrir, se reboza un poquitín y se fría. Y entonces, bueno, pues lo acompañamos con un poquito de miel, con canela, con azúcar y helado de vainilla. Y bueno, os esperamos, con todos estos platos y muchos más, pues en esta Semana Santa en Bodega Regia. Lo que hacemos es facilitar mucho al cliente la gestión de su evento, ¿no? Y entonces, desde habitaciones, si por ejemplo es una boda que tienen que traer invitados, el convite, nos adaptamos a lo que necesiten, al tipo de menú, presupuesto, lo que quieran, y después pues la barra libre del búho, pues para finalizar, ¿no? ¿Y con qué se brinda en Semana Santa? Hombre, pues brindaremos con una buena limonada, una tradicional limonada de Bodega Regia al búho. La limonada que no falte, claro. La limonada. Marcos, esta limonada la hacéis aquí, ¿no? Bueno, pues sí, hay una limonada, pues que, bueno, pues es oficial, que hay que consumir, que es genérica para toda la hostelería, pero nosotros tradicionalmente, ya hemos todavía haciendo una cantidad de limonada con productos naturales, y bueno, la seguimos manteniendo. De hecho, bueno, pues por eso la servimos con una jarra de gemene de jamón, que le da un toque tradicional. Esta Semana Santa, lo que coincide con jueves, viernes y sábado, estará abierto el búho durante todo el día, pues para poder ofrecer las raciones que tenemos, y como no, pues también la típica limonada nuestra. Es una limonada que gusta mucho porque es dulce, no sabe mucho, mucho a vino. No lleva licores ni calutera en el paladar, del limón natural, el exprimido, de la naranja, de la canela, los higos, entonces no tiene ningún producto más. Ha sido ganadora también de dos premios consecutivos en la Feria de la Limonada, que se ha hecho estos últimos años, y eso lo solemos acompañar con una tapa. Entonces, bueno, acompañado de una buena tapa, como puede ser la sangre, pues ideal. Hoy viernes de dolores, bueno, pues ya comienza alguna procesión. Y acordaros los papones que el viernes, desde primera hora de la mañana, de mediodía, hasta por la noche, hasta que el cuerpo aguante, aquí estaremos para poder daros fuerzas para continuar toda la Semana Santa. Ya empieza el domingo, y luego el lunes, el, ¿cómo se llama?, el pregón, de todas las fofadías, y todo. Ya empieza desde ese día y todo, el jueves y el viernes es precoce. El desayuno de Viernes Santo, bueno, pues ya llevamos varios años en la tradición de abrir el rincón del búho después del encuentro, para tomar un chocolate con churros. En el búho el chocolate para el Viernes Santo. También hay gente que pide, pues, raciones típicas, como pueden ser las croquetas nuestras caseras, la morcilla, tortillas, calamares. Pues daremos fuerzas para que la gente pueda continuar todo ese Viernes Santo, que es bastante largo, con la procesión más importante que tenemos del dulce nombre de Jesús Nazareno. Bueno, amigos, pues os esperamos esta primavera-verano en la Posada Regia, la Bodega Regia y el Rincón del Búho. Y ahora, si tenemos la suerte de que nos hagan una temporada y una temperatura agradable esa temporada, pues tendremos esta magnífica terraza en este rincón. El rincón más encantador del barrio Viernes, San Florilán y Búho. Bueno, Isabel Paula. La vecina de la Regia. Agarra copa. Por la Semana Santa de León. Por la Semana Santa de León. La Regia y San Florilán. Rincón del Búho y San Florilán. Os deseamos una feliz Semana Santa. Tiene tela. ¿Qué supone la Semana Santa para León? Pues una ocasión tremenda. Personalmente, para la gente que tenga fe y que le gusta, es la ocasión. Los aficionados, fíjate que están tocando. Y después para el turismo, muchísimo. A mí me parece que cada vez más. Yo también digo que no sé si la crisis dada o por la devoción, porque hay más papones, más cofradías. Después cada uno busca su color específico, que si no lo tenemos, lo buscamos. Y este comercio es lo mejor de Dios. ¿Qué quieres que te cante? Tenemos terciopelo de algodón de todas las cofradías. Tenemos cuatro granates distintos. Negros distintos. Un verde. Con perdón hemos conseguido el azul. Es que no sé cómo se llama la cofradía. Esa que todo el mundo llamamos los pitufos. Que nos ha costado Dios ayuda a encontrar el color azul determinado. Pero bueno, ahora ya lo tenemos encontrado para siempre. Aquí lo bueno es que el jefe de la cofradía venga y dice, consígueme para siempre este color. Y entonces, si nos dicen que lo tenemos para elegir, yo qué sé, 60 colores. Y es que tiene mercancía muy buena, ¿sabes? Yo siempre digo a la gente, a ver, me da lo mismo que me caéis a comprarlo aquí, a comprarlo a la tienda que queráis. Pero sería genial que fueseis todos del mismo color y no como cromos. Tiene lo más moderno. He sido diseño de moda y vaya, a todo el mundo de Burgo siempre se lo recomiendo. Porque allí, por ejemplo, no tienen telas que tiene aquí el león. Y además la atención que tiene aquí el staff. Lo mejor. A todo el mundo se lo recomiendo, Sanfro, y la yo estoy agradecidísima. Y este año como novedad tenemos mantillas hechas, que también las hemos conseguido más baratas que nadie. Y una cosa muy importante, palmas. ¿Cómo se llaman? Palmas o palmeras, lo que llevan los niños, los mayores, también. Os tendremos que traer una palmera, una palma, para ponerla ahí. Y para variar, más baratas que nadie. Bastante económica, sí señor. Pero para la altura que tiene, está muy bien de precio. Hemos pedido tropecientas. Y así conseguimos que todo el mundo vaya bien y más barato. Bueno, pues para todo el mundo que nos visite en León. A todos una feliz Semana Santa, los leoneses, los que no son de León, los del extranjero. Bueno, pues nada, decir únicamente que todos los que vengan que sean bienvenidos. Que en León, que se encuentren bien, haremos todo lo posible que se encuentren como en casa o mejor. Y que pasen una feliz Semana Santa. Que disfrutéis mucho. Que paséis una feliz Semana Santa. Que paséis una feliz Semana Santa. Que paséis una feliz Semana Santa. Y en Málaga también. Bueno, pues solamente tenemos que desear de que vengáis todos los turistas, todos los leoneses, que paséis por la Bova de Garraja, por la Poza Garraja, por el Búho. Y que en conjunto tengamos todos una feliz Semana Santa que repercute para todas las personas y para toda la ciudad. ¿Sabías que? Todavía seguimos estremeciéndonos al imaginar la voz de un jovencísimo Alfonso IX retumbando por las paredes de San Isidoro y dejando boquiabiertos a los presentes, dando derechos, celebrando las primeras cortes democráticas de la historia del planeta. Yo, don Alfonso, rey de León y de Galicia, al celebrar las cortes en León junto al arzobispo, los obispos, los magnates de mi reino y los ciudadanos elegidos por cada ciudad. Y así se ha oficializado y reconocido incluso desde Inglaterra. La evidencia histórica está contra esa vista. Porque se parece que el primer parlamiento, un cortés. Nos habíamos quedado en una encrucijada de caminos del Imperio Romano. Astorga, la astúrica Augusta, capital del convento asturicense, guarda en su nombre los orígenes del reino y culmina la Vía de la Plata. Desde los comienzos del reino leonés, dos corrientes ideológicas lo animan. La indígena, fraguada en la costumbre, y la que viene del poder. La armonía entre ambas engendra un fruto precioso, la democratización. El reino se prefigura como un estado de derecho prematuro. Corona, iglesia, aristocracia, se amparan en la recuperación del reino visigodo para la empresa de la reconquista. Pero necesitan contar con el pueblo, y al pueblo prometen una parte del botín. Así se cuenta en el poema de la reconquista de Almería del siglo XII. Además de recompensa en esta vida y en la otra, prometen premios en plata, y con la victoria les aseguran una vez más que serán dueños de todo el oro que posean los moros. Tan grande fue el clamor religioso de los obispos, ya prometiendo y ya vociferando la causa, que apenas los niños de pecho podían ser retenidos por sus padres. Y hasta hace bien poco, todavía creían muchos lugareños que en cada castillo o en cada castro, se escondía un tesoro de los moros. Seguimos la semana que viene en otro capítulo de León, cuna del parlamentarismo, dejando bien claro que sin León no hubiera España. Lo que fuimos y no somos Con José Ajenjo Seguimos saboreando la historia en los talleres de mansilla de las mulas del maestro José Ajenjo, discípulo de Víctor de los Ríos. Estas semanas, dedicadas a los antiguos oficios. Sobre esta mesa, una rueda que tiene dos mil años, maestro. Sí, es un molino romano que pertenecía a la región de Lusitania. Y bien, pues dentro del ámbito de lo que es el molino, el personaje más típico era el molinero. Molinero es el que muele. La mola es el molino, la rueda. Pero la rueda es muy posterior al molino romano. El primitivo molino romano, o el primitivo molino de ruedas, que se encuentra en Mesopotamia, en Asiria, en Egipto, era el que se practicaba la molienda manualmente. Eran dos piezas. Una que era la parte inferior, esta, que iba sujeta en el centro por una especie de metal con una clavija, y luego el que giraba, que era el de la parte superior, por donde discurría el mijo, el grano, el trigo, lo que fuera, y así iba produciendo la molienda lo que era el resultado, la harina o la trituración de aquella legumbre o aquella leguminosa que introducían en el ámbito del molino. Bueno, en León hay zona de molinos, pero ¿son estos a los que nos estamos refiriendo? No, estos ya son posteriores. En el medievo, ya después de cuando comienzan los feudos y demás a repartirse la tierra, hay que pensar que en la zona del Bernesga, por ejemplo, pues teníamos registrados 15 o 20 molinos que pertenecían unos a la clarecía, a la iglesia, otros a alguna familia noble. Lo que sucede es que el primitivo, el verdadero origen del molino, se encuentra en la parte de Mesopotamia y como digo, en aquellas culturas que después posteriormente pues lo mecanizan, ya surgen estos molinos de agua, estos molinos que llevan la rueda, que va moviendo el agua y se mueven las dos ruedas, que ya tiene la tolva encima donde se deposita el grano y ya es una especie de artesanía mecanizada. ¿Qué velocidad de producción tenían este tipo de molinos? Bueno, los molinos de agua pues no eran muy productivas, puesto que dependía todo el movimiento de la rueda según la fuerza de la inercia de la corriente. Entonces, había molinos que molían a lo mejor pues 10 o 15 o 20 sacos al día y otros que ya posteriormente, últimamente, ya cuando se mecaniza, ya cuando la fuerza del agua o incluso motores que ponían a las ruedas, pues era una producción mucho más amplia, llegando a moler incluso algunas veces hasta 30 o 40 sacos diarios. ¿Cómo era entonces la vida de un molinero desde que se levantaba? Bueno, pues yo me imagino un molinero, llámese molinero, de la época de las culturas antiguas que le pusieran unos sacos para poder moler y que lo tenía que moler a mano. Imagínate con este molino, este, otro encima, girándolo, girándolo, introduciendo el grano por arriba y el pobre hombre, bueno, pues sería un trabajo arduo y además de un resultado poco satisfactorio porque se le marcharía para los lados, aunque hacían una especie de cubierta de cajón pero bueno, esto era pues muy rudimentario, muy arcaico, pero sí era muy original porque es la madre del origen de la molienda. Interesante vida la del molinero como la del alfarero, el herrero y de todos los que estamos hablando en lo que fuimos y no somos en esta serie de capítulos de la historia de León dedicadas a los antiguos oficios. La semana que viene, uno nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!